¡Larcarón! ¡La tercera carrera! Sal a enseñar el camino del número 4, Río Sander. A tomar dos cuerpos y metias de ventaja sobre el número 2, Don Pablito. A dos cuerpos y cuarto viene corriendo el 6, Rey Facu. A un cuerpo y medio por dentro corre el 3, Estraviado Man. A un cuerpo y cuarto abierto el 5, Pei Poca Royale, Pescuezo por el lado exterior el 7, Obama Haven. A medio cuerpo por dentro el 1, Fielmontan cuando ingresan en la recta final. 500 para el disc, por dentro corre el 4, Río Sander. Cuerpo y medio de ventaja, lo persigue por fuera y sale en su búsqueda el 2, Don Pablito. A dos cuerpos por dentro descontando el 6, Rey Facu. A cuatro cuerpos viene corriendo el 2, Don Pablito en los últimos 200 metros. El 4, Río Sander, varios cuerpos de ventaja. Lo sigue abierto el 2, Don Pablito. Adentro descontando el 6, Rey Facu en los últimos 120 metros para el disco. El 4, Río Sander, varios cuerpos de ventaja, gana la tercera y cruzaron el disco. El 5, Río Sander, varios cuerpos de ventaja. Gracias.